La mañana de hoy al doctor Valentín Medrano ha estado opinando en los medios sobre la operación Medusa y sobre el proceso que tiene como principal acusado que es el mismo al ex procurador general de la república Jan Alain Rodríguez. Doctor, buenos días, bienvenido. Sí, buenos días, un placer, un honor para estar por aquí. Quisiéramos conocer su opinión sobre, ya escuché en la radio alguna opinión que usted emitía, pero quisiera para el público nuestro que nos haga la consideración sobre qué le parece este proceso. Bueno, yo he estado desde el primer momento cuando se dieron las órdenes de allanamiento hurgando en el proceso, en el expediente, para procurar encontrar un tipo penal en todo lo que el Ministerio Público vierte en este documento de 294 páginas y sus apéndices probatorios. Todavía no lo he encontrado. O sea, yo no he encontrado un solo tipo penal, uno. Uno que le pueda hacer indelgable al procurador general de la república de forma directa y con respecto a los demás tipos penales que se vierten aquí, tampoco ninguno encuadra dentro de la tipificación penal. Por ejemplo, para que se entienda, el primer caso que se trata en esta solicitud de medida de cohesión es el caso de la empresa Dio, que hace una contratación con el Ministerio Público para dar unos cursos. El Ministerio Público dijo, no se dieron los cursos. En lugar de eso, en su acusación embrionaria, en lugar de eso, esta persona sirvió para dar otro tipo de servicio al Ministerio Público. Bueno, y yo le preguntaría. Ustedes son doctos en toda la ciencia, porque yo he visto que ustedes se preocupan siempre de estar bien apertrechados en términos de conocimiento al momento de emitir un juicio. Y por lo regular lo hacen de conformidad con lo que debe hacer un abogado. Un abogado jamás puede afirmar algo que no pueda probar, que no tenga el elemento probatorio al lado para demostrar que lo que afirma corresponde a la verdad. ¿Qué ocurre con eso? ¿Es un tipo penal o es una violación a un contrato? Si es una violación a un contrato, estamos hablando entonces del ámbito del derecho civil, que por vías de consecuencia puede exigirse el cumplimiento a través, o demandarse el incumplimiento a través del procedimiento civil de rigor. ¿Usted coincide con Jan Alain de que esto es un asunto de venganza? Tiene un componente de todo, o sea, tiene un chin de todo. Tiene un poquito de venganza, un poquito de político, un poquito de vedetismo, un poquito de marketing, esto tiene un poquito de todo. Pero lo que no tiene nada es de derecho penal. O sea, aquí no hay un solo tipo penal. Y podrían buscar, miren, los 19 puntos que ellos enlistan en la solicitud de medida de coerción. Algunos parecen ser, parecen definir un tipo penal. Pero cuando usted los busca, que no, que vicios de construcción. Por ejemplo, aquí hay gente con conocimiento en ingeniería. Podrían decirme si en algún momento existió o existe en la República Dominicana una ley especial o en el código penal un artículo que proscriba y condene el vicio de construcción. Digamos, el peor de los casos, que se construyó la cárcel de la Victoria sin estudios de factibilidad. Factibilidad no es una palabra, es lo que usan, pero factibilidad no es un vocablo que tenga que ver necesariamente con un asunto de inversión pública en obras de este tipo. Factibilidad es un asunto contable que tiene que ver con gananciales. Pero vamos a decir que no se hicieron los estudios de suelo, que es lo que yo creo o entiendo que debió ser lo que se quiso decir, pero no se dijo. Pero esto es un asunto de ingeniería. Eso no es un tipo penal. No hay ninguna norma y aclaro. ¿Qué decir que Camacho, que era uno de los hombres, mano derecha, de Yangalai, y la señora Berenice Reynoso no sabe lo que están haciendo? O sea, no conocen el derecho. No, no, miren, si digo esto aquí, comete una barra basada, que se llama, sería una burro basada porque me coloco en el lugar de un burro desconocedor. Usted está como lechuguino, perdone, una taza de café de Santo Domingo para usted, doctor. Por favor. Una taza de café para nosotros también. Yo insisto. Carolina, buenos días. O explíqueme, doctor, porque parecería que estamos frente a dos ignorantes del derecho. No, porque todo depende de la intencionalidad que se tenga. O sea, de repente yo puedo, por la intención que tenga, asumir desconocimiento o desconocer. Dicen en el derecho que nadie, ningún profesional puede desconocer su arte. Pero todo dependerá de la intención que se tenga. Yo no he visto tampoco a los profesionales del derecho alineados en contra de esto, de este desaguisado. No los he visto. O sea, hay muchos mutis. Tú le preguntas a un abogado, oye, a cualquier abogado. Es más, no hay que ser abogado. Y yo le pregunto a cualquiera de ustedes que tienen sentido común. ¿Una violación de contrato puede ser un tipo penal? Ustedes me van a decir que no. Porque saben que cuando ustedes han tenido que demandar en violación de contrato o han tenido conocimiento de alguien que lo ha hecho, saben que se discute en la esfera del derecho civil. No se discute en el derecho penal. No hay un tipo penal que inexacto defina esa conducta como proscrita. No hay en el Código Penal ni en leyes especiales ninguna sanción que se aplique o que sea factible de ser aplicada, valga la redundancia, en una persona que ajuste su conducta a esa presunta norma proscriptiva. Sí es proscriptiva. Sin embargo, y digamos a partir del ejercicio del derecho penal, ahora mismo, en esta fase del proceso, si bien se ha desvirtuado enormemente, pero en una fase tan embrionaria como esta, que es la solicitud de medida de coerción, no necesariamente hay que apegarse a un procedimiento acusatorio que sí requeriría el indicativo del delito penal señalado puntualmente y las pruebas que se aportarían para demostrarlo. No. No es este proceso. Ahora bien, decía ayer la Procuradora Fiscal, la Procuradora Junta, Reynoso, que por elementos de conocimiento, que evidencian el conocimiento del caso, de por ejemplo el ex Procurador Rodríguez, algunos indican incluso lo del peligro de fuga por su intento de salir del país en un momento determinado. Sí, y ella hablaba incluso de destrucción de prueba, y hablaba de jurisprudencia y doctrina que indican que esos perfiles corresponden a medida de coerción de privación de libertad. ¿A eso qué usted diría? Bueno, que no es cierto. ¿Por qué? Primero porque el artículo 227 del Código Procesal Penal te dice a ti que tú tienes que tener la existencia de un tipo penal. O sea, tú no puedes partir de supuesto y decir, bueno, mira, esto es civil y por vías de consecuencia yo lo voy a penalizar. Eso no puede ser. Usted se ha quedado en uno. No, no, yo voy a todo. Hay más. Escúlceme, el artículo 227 tiene tres numerales, específicamente. Que haya un tipo penal. Primero, que esté reprimido por una pena privativa de libertad y que se presuma que la persona que se lleva ante el juez sea autor o cómplice de ese hecho. Se acabaron. Ahora usted va al ámbito del artículo 229, que es el ámbito de discusión de lo que tiene que ver con el peligro de fuga. Eso no tiene sentido que usted diga, bueno, esta persona sabía que se le estaba persiguiendo y por eso intentó salir del país. Óigame, esa persona se presentó voluntariamente. Y ahí se desvirtúa todo, absolutamente todo lo que usted tenga que discutir con respecto a eso. Porque usted está hablando de subjetividades, de cosas que usted no puede apreciar. Usted piensa que en su cabeza, en su psiquis, y usted no es lector de mentes, en su psiquis estaba evadirse del proceso. Pero en los hechos está, que se presentó al proceso. Doctor, Juan Demito Clementaz, André Bautista y Roberto Rodríguez, entre otros, el señor Rondón, se presentaron ante el procurador, fueron citados, se presentaron cada vez que los requirieron y de repente se aparecieron un buen día con una perrera, con no sé cuántas unidades policiales, a llevárselo preso a su casa. Nunca mostraron intención de sustraerse al proceso. No, yo estoy de acuerdo con usted. Y mire lo que pasó. No, no, yo estoy de acuerdo con usted. Y en esa ocasión... En la administración de Jean Alain Rodríguez. Oiga, y en esa ocasión yo tuve la oportunidad de estar en la transmisión que se hacía de los acontecimientos relativos a la medida de corrupción de Odebrecht. Y dije allí lo mismo que dijo el señor Oscar aquí hoy y he sido reiterativo en eso. Ninguno calificaba, ninguno calificaba para una medida de corrupción privativa de libertad. Usted lo puede investigar, como pasa ahora también. O sea, usted puede investigar a todas esas personas, la puede investigar en libertad, pero ninguno califica para medidas de corrupción privativa de libertad. Pero sin duda, doctor, que evidentemente el exprocurador Jean Alain Rodríguez tenía conocimiento de que estaba siendo investigado. Usted dice que se entregó, o que se presentó voluntariamente a las autoridades, pero previamente había intentado salir del país, no pudo, grabó todo lo sucedido allí en el aeropuerto para que se vea que se estaban violentando sus derechos. Evidentemente que ya tenía conocimiento de que estaba siendo investigado y venía ya el proceso de detención. Usted dice que se presentó posteriormente a la procuraduría, pero la noche anterior fueron a su casa a buscarle, no lo encontraron. O sea, él va posteriormente y es parte de toda una estrategia y no podemos confundir a la población porque los televidentes son inteligentes. Él llega posteriormente, pero la noche fueron a su casa y no lo encontraron. Él dijo que no estuvo, que estaba en el interior del país en asuntos personales, pero evidentemente ya él tenía conocimiento sobre el tema. ¿Qué le motiva a usted? Y esa es la pregunta. ¿Qué le motiva a usted? Hay otros casos que lleva la procuraduría, no solo el caso Medusa, hay otros expedientes que están en proceso de casos de corrupción. ¿Por qué le interesa tanto este tema del caso Medusa? No lo he visto, lo he visto en otros programas referirse a este tema. ¿Cuál es la motivación? Porque tengo entendido que usted no es abogado de ninguno de los imputados en el caso. Me invitan y voy. Excelente. Pero aparte de que me invitan y voy, quiero corregirle algo, si me permite. La población no es tan inteligente, aparentemente. La población no es tan inteligente. Aparentemente, y me excusa, lo quiero decir por lo siguiente. La población ha visto de forma talada informaciones y las ha asumido como buenas y válidas. Usted ha dicho algo interesante. Mire, de repente, si ahora mismo en mi casa se me tiran, como dicen, en allanamiento, no me van a encontrar. Yo estoy aquí con ustedes. A ustedes es posible que quien lo vaya a hacer tenga el conocimiento claro de que ustedes están aquí porque cumplen con un rol, con un trabajo. Pero en el caso mío, no. No, el hecho de que yo resida en un lugar no quiere decir que yo siempre esté ahí. Entonces, en subjetividades, el derecho no es subjetividades. El derecho es lo que usted pueda probar, pero con hechos fehacientes. Lo que sí es cierto, y lo único que usted puede probar, es que esa persona se presentó de forma voluntaria. ¿Y sabe lo que decía el Código Procesal Penal en el mismo artículo 229? La actitud que voluntariamente asuma el justiciable en ese proceso o en uno anterior. ¿Y sabe cuál fue la actitud? Presentarse voluntariamente. Ya eso descartaba el peligro de fuga. Evalúenme ahora los plátanos que aparecieron en una caja fuerte. Bueno, mire, usted le da, le otorga al Ministerio Público algo que la ley no le da. Usted le otorga fe pública al Ministerio Público. O sea, lo que diga el Ministerio Público es palabra de Dios. Yo no lo creo. O buena fe como el magistrado Vargas. No, nadie, oiga, el único que tiene fe pública en el derecho es el alguacil y la secretaria. Ni el juez, ni el fiscal tienen fe pública. El notario. En el fondo, ¿qué usted me quiere decir? Bueno, sí, pero el notario sí. ¿Qué usted me quiere decir? Lo que quiero decir es... Que la fiscalía, el Ministerio habló mentiras. Bueno, hay varias mentiras aquí. Usted vio el documento donde se dice, y sé que el señor, creo que es la página 43, que el señor Jan Alain Rodríguez dijo aprobado porque cumplió con el proceso legal. Y cuando sale la carta, la carta dice aprobado debiendo cumplir el proceso legal. Usted sabe que hay una diferencia muy marcada entre debiendo cumplir y cumplió. Entonces, de mentiras, de mentiras está lleno esto. Mire. Usted se ha detenido a ver el caso del general Adán Cáceres y el caso del hermano... Sí, claro, claro. ...del expresidente de la ley de Medina. ¿Qué opinión le merecen esos casos? Yo los he estudiado. Bueno, en el caso del general Adán Cáceres, por ejemplo, él manejó 8 mil millones de pesos durante... Dice el Ministerio Público. No, lo que... Porque tampoco... No le dé fe pública al Ministerio Público. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Lo que manejó. Yo no estoy diciendo que distrajo. Lo que manejó. Pero el Ministerio Público lo dio como que lo distrajo. O sea, ahí no se pagó nómina nunca. Ahí no se compró un papel. Ahí no se compró una fotocopiadora. Todo lo que se manejó, se lo metieron en el bolsillo. Entonces, eso, eso le quita seriedad a las imputaciones. Eso no puede ser. Pero en este caso, en este caso, donde el debido proceso de ley está en juego, porque aquí a cualquiera de ustedes, y yo creo que alguno ha sido objeto de intentonas en ese sentido, a cualquiera de ustedes le pueden fabricar un proceso. Así es. Ya se ha dado, ya se ha dado. A cualquiera de ustedes le pueden traer por los monos. Y no estamos en el campo de que pase mañana. No, pero nunca como hoy, de forma tan grosera. Ustedes pueden buscarlo. Vuelvo a reiterar. Miren, vuelvo a reiterar. ¿Qué tiene que ver? Supongamos, vamos a darle visos de veracidad a lo que dice este documento. Una persona distrajo bienes para construir o para reparar una casa que tiene, una villa que tiene en el interior. Vamos a suponer. ¿Qué tiene que ver un procurador con eso? ¿Y en qué eso lo nexa? ¿Dónde está la asociación de malhechores? Pero peor, si esa persona hizo eso, y usted dice que construyó una casa, ¿para qué usted la llana? ¿Qué usted va a buscar? ¿Un chin de varilla? ¿Un chin de arena? ¿Dos fundas de cemento? O sea, lo que ha ocurrido aquí, desde el punto de vista estrictamente del amparo, de las garantías del derecho procesal penal y del derecho constitucional, es un desapego y un desarraigamiento absoluto de todo lo que tiene que ver con las garantías de derecho. Doctor, gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por el tiempo. El tiempo mío vale poco. No, vale mucho. No, no, gracias. Gracias, doctor. Creo que interesante, interesante su exposición. Creo que es un tema sobre el que hay que seguir conversando en los días por venir. Tenemos que hacer una pausa para cumplir con algunos compromisos comerciales. Y más adelante estaremos conversando con el doctor Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral, dirigente del partido Fuerza del Pueblo.